Es una nueva producción de FD Studios. Saludamos para René Vázquez, Instituto Fiscal, Pancho Eterno, Juan José Cante de Chaco. También saludamos para DJ Master, Raúl Saavedra y Guillermo Juárez, Hermosa. Poderoso Gigante eres tú, Creador del Cielo y la Tierra. Te cantaré, te alabaré, solo a ti, mi Jesús. Y nos saludamos para Javier González, Resistencia Chaco. También saludamos para Alfredo Villalba, Emisión Taicino, Hermosa. ¡Muchas presiones! Poderoso Gigante eres tú, Creador del Cielo y la Tierra. Poderoso Gigante eres tú, Creador del Cielo y la Tierra. Te cantaré, te alabaré, solo a ti, mi Jesús. Te cantaré, te alabaré, solo a ti, mi Jesús. Te cantaré, te alabaré, solo a ti, mi Jesús. Te cantaré, te alabaré, solo a ti, mi Jesús. Y un saludo para mi hermano, Daniel Aboli, de Calchaquí, Santa Fe. ¡Muchas bendiciones!